Muy buenas a todos gente Que tal como estamos Aquí Necro, estamos en Destiny Vamos a jugar Como ya os dijimos en el video anterior en el de Reve El asalto de Ocaso semanal Y bueno antes de nada Deciros que mucha gente estaba diciendo No pero como es posible si eres nivel 20 Ya sois 28 o lo que sea o 27 Nosotros grabamos la serie en plan Yo que se le dimos a full 2 o 3 días Y ya lo teníamos grabado y a raíz de ahí pues Nos hemos ido equipando Pero si eso lo explicamos en el anterior video De dos maneras, o sea dijimos que llevábamos varios días jugando Lo que pasa es que bueno, hay gente que ha visto De repente el nivelazo Y de 19 a 26 o 27 Y se han quedado flipando Pero vaya, que llevamos por lo menos una semana jugando Sin haber grabado casi nada Simplemente equipándonos para hacer el contenido De alto nivel Así es y bueno pues esto es realmente Lo El contenido de máxima dificultad para 3 jugadores Es este, o sea está lo de la raíz y tal Pero esto es lo más difícil en En escuadra de 3 jugadores es lo más difícil que hay De hecho las recompensas son Mira os voy a enseñar yo Que no habéis visto mi personaje como le tengo Este saber que estáis viendo que es así blanco Es de la raíz Te la tira el El último boss Te puede tirar esto a una nave A mi me tiro esto Arrebe la nave Y luego bueno Este es el equipillo que tengo Que es épicos, etc Y este arma Que es La verdad es que es un pepino de arma La Monte Carlo Es un arma Exclusiva de Playstation 4 Y esto me lo tiraron en el ocaso Que el ocaso este yo ya lo he hecho A principios de semana Bueno a principios Cuando resetearon ayer creo que fue Porque cuando terminas el ocaso Te dan un buffo Que es esto que estáis viendo aquí Loot de radiancia Que lo que haces es que ganas Más experiencia de todas las fuentes O sea también para subir reputaciones Etcétera Y dura en plan pues Hasta que se termine la La semana Cuando resetean y tal Lo tienes Y ya os digo pues Nos hacemos el ocaso Si lo hacemos Que va a ser chungo Porque si huipeamos Volvemos Y Porque el ocaso es chungo Y ahí ya te tiran de todo O sea siempre tiran O épico O te tiran un amarillo Un exótico O materiales a full En plan Ascendentes A un tío le he tirado un 9 O sea que son recompensas Porque es algo bastante Difícil Es difícil Y bueno pues aquí tenemos los modificadores Como estáis viendo Épico Gran número de enemigos Muy protegidos Y altamente agresivos Interruptor Te matan de una hostia Básicamente Cuerpo a cuerpo Rabia Lo de que cuando tú haces daño Por ejemplo a la cabeza A un tío Le echas hacia atrás Como que se achanta un poquito Eso no Si un tío va por ti Va por ti Aunque le metas con todo Quemadura solar Más daño de fuego De todas las fuentes Eso va a estar bien Porque yo soy de fuego Y Rebe tiene cositas también Si yo también Y luego tenemos ocaso Que si todos morimos Volvemos aquí A la nave Así que Vamos a calentar Vamos a sufrir Venga va Si Es bastante complicada Bueno a ver Las cosas como son Hay que decir la verdad A lo mejor ni la hacemos Porque lo más posible Es que no la hagamos Porque es así O sea Es muy difícil Si si lo es Pero vamos a intentarlo La anterior la hicimos Bugueándola Porque la hicimos Nos cuesta bastante Bugueándola Pero aprovechando Una pared Que se veía el boss Y podías disparar A través de ahí Pero Pero son Son misiones muy difíciles La verdad es que es difícil Y ya más que nada Porque son varios tries Lo que tienes que hacerlo Aquí realmente Yo cuando me lo hice Tenía un titán Nos hubiese venido bien Un titán Con la pompa Un defensor Porque hay una fase Que salen los ads Y nos ponemos todos dentro Y eso es Es clave No claro La pompa no la tienes siempre Pero de 5 heladas Aunque la tengan 2 suficiente Pero bueno Haremos lo que podamos Este que era Es Hunter también Vamos a por el nexo Si Esta cual ¿Cuál era tío? Esta misión Pues esta no la hicimos En la anterior misión también Claro Ah Porque es la misma Pues os vais a tragar El mismo vídeo Pero De diferente dificultad Bueno así veis el Así veis la dificultad Realmente Claro si realmente es el mismo Porque la otra era semanal ¿No? Si La otra es la La semanal heroica Esta es tu caso Esta es mucho peor Vamos ¿Dónde va a parar? Detecto a varios sirvientes Que bloquean la ruta Hacia el nexo Habrá que Una cosilla De talentillos aquí ¿Ya nos ha abandonado? Ya estamos ¿Dónde estás? Ya nos has abandonado Pues donde vamos Estaba pues peleando ¿No? Un poquito eh El arma este es que es dios Madre Madre Me han reventado Necro Vamos a Que los vándalos Los vándalos Ojo Que los vándalos Son amarillos Si Si Yo me encargo De los de fuego Yo llevo arma de fuego También Que le meto Lo más grande Aquí hay que hacerlo Despacito Muy despacio Porque morir Implica empezar de nuevo Con lo cual Os podéis imaginar Que Que no queremos Empezar de nuevo Madre mía Y eso pensamos En el principio ¿Sabes? Ha salido el primero Ya eh Madre mía Estoy metiendo Hecho lazos De mil Con la arma de fuego Ya ves Revienta Va a granada de fuego ¡Pum! Venga 3000 a todo el mundo Tengo supercarga Yo creo que le voy a tirar Aquí no En esta distancia No me voy a complicar la vida No, no Si, si Tú tiras Voy a ver si le doy al ojo Al sirviente Vale Al sirviente le metí Un pieza de cuatro ¿Eh? Algo es algo Madre mía Es que no te puedes ni asomar ¿Eh? No, no Es que te revientan Claro, claro Yo estoy aquí En plan Como una Vale Madre mía Es que con el fuego Lo reventamos El fuego cae muy Muy vasto Viene por detrás Reliquia de los caídos Me han dado algo Me han dado El contrato Lo he hecho No sé Ah pues Ni idea El de los caídos Va a ser Ese que teníamos De la reina No me jodas Ojo Imagínate Ojo de ojo Ojo de Ojo de que me matan Ojo de ahí Un ojo Ay Dios mío Dios mío Dios mío Hay que darle ahí Con el fuego ¿Eh? Estamos solos Ahora mismo Ahora le resucitamos Vale Voy a tirar Granada ahí Uff Madre mía Que me revientan Ese Ese no es de fuego ¿No? El capitán No El capitán Es de ¿De qué? Eléctrico Pero vamos Que si le metes Con fuego Resucítame Tengo Ulti Pero no me voy a gastar No, no, no No hace falta El problema Es el chaval este Que hay que resucitarlo Y con el ojo Ahí va a ser complicado Voy a arriesgarme Hay que bajarle a este tío Como sea ahora Me han matado Estoy al lado Aguérdese también ¿Cómo lo hago yo ahora? Tengo ulti Pero no quiero gastarlo Si te matan lo tiro Vale Voy a arriesgarme entonces Voy a deslizar Si te metes ahí Y muere no pasa nada Vale, bien Me mataron Tira ulti Vale Sí, pero No sé yo si voy a poder Si va a ser suficiente Sí, sí, sí Venga, venga, venga Le he resucitado Te resucita Te resucita Ahora mismo Vamos, vamos Ahora no tengo ulti Ojo Vale, perfecto Hay que ponerse A ver si alguien Se lo puede quitar El ese Yo le estoy quitando El escudo Pero me lo resiste O sea Lo estoy quitando con tiempo Sí, necesitamos Yo es que no tengo Ahora ya está Ya está sin el escudo Venga, bien, bien Voy a cambiar aquí Munición a full Voy a cambiarme de arma Voy a poner una de Eléctrica Vale Hemos petado dos de tres O sea que vamos bien Hombre, el ulti tuyo Aquí en este En lo caso Da mucha ventaja Sí, ese es el tema Pero igualmente Madre mía Es que lo que le meto Con la esta Vale bien El nivel superior Está abierto No, no era de los caídos No sé cuál es Ya, es que con fuego Los destruyes Literal En un momentito Te cosen a palos Pero bien, ¿sabes? Tú a ellos también Como tenga fuego Sí, no, no Con fuego sí Pero Ojo, tienes un amarillo Por ahí Vale Vale, muerto Mira, que está invisible Tío, hostia Vaya cabrón Es amarillo algo, ¿no? Sí, es amarillo Vale, ya no es nada Vale, ahora vienen En breve van a venir Los gordos Que esos con boys Yo tengo aquí el este Y luego me lo cambio Venga, venga Hay una tensión aquí Que flipa Porque es en plan Si sabes que si te matan Te vas Si te matan Te vas a Ese es el tema Detecto una oleada tremenda Debajo de nosotros Si veis que no tiro el ulti A la gente Que lo está viendo Es porque me lo guardo Para refear Claro Es que si morimos los tres Nos manda a la base Entonces Por eso no lo tiro nunca Lo tiene que guardar Es que a la mínima El más tonto Te va a matar O sea Cualquier idiota Que te pegue un tiro A la cabeza Aquí ya había Bex Míralo Vale, por abajo Aquí hay que ponerse fuego Aquí hay que ponerse fuego Hostia Hostia, hostia, hostia Lo que tengo ahí Va a matar A mí también Es que justo ha salido por detrás el tío Venga un reza Mírate Lo van a reventar Venga, bien, bien Y yo también Como estáis viendo De una hostia te matan O sea Y vamos equipados Entre comillas Voy a intentar ¿Te han resucitado? Vale Están en rage, eh Vale, vale Le tengo que ver nada Hay que esperar a que se teletransporte Un par de veces A ver si hay suerte Bien, bien Le he dado, le he dado Hay que darle, eh Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Me han matado Te receo, te receo, te receo Vamos, vamos, vamos Joder, joder, joder Cómo me ponen Vale, estos han caído Está aquí el este, eh No, no están en rage Una polla Vale, tengo Le quito el escudo Espérate Va por ti, eh No te muevas mucho Que de aquí le quito el escudo Sin escudo Me mata, eh Uh Pues está sin escudo, eh Sí, sí, no Están en rage Qué pollas Muere Madre mía Qué asco Vale, pues de esos Hay un montón abajo Vale, le voy a quitar el escudo No te muevas Hijoputa Que te quite el escudo Cabrón La han matado ¿Cómo? No sé Pero a mí me va a matar también Me ha matado, eh A ver si es una flauta, loco Tengo mil granadas ahora, eh Vale, me revive este, tío Necesito entrar Necesito entrar Madre mía Madre mía Dos veces ya cerca la muerte, eh Sí Y ahora no hay ulti Ni pollas O sea Ahora no hay ulti Viene los chungos Totalmente Este rifle que tengo yo Es de fuego El desplorador está bien Y todo el rollo Tenía fuego Pero es que no mato una mierda Este es el que no te gusta Vamos a ver, que vienen, que vienen Viene aquí todo Cristo Joder De una profesión venía por ahí, ¿sabes? Ya te digo Yo no lo sé Le faltaba el Cristo, ¿sabes? Madre mía Bueno, estoy casi a mitad De ulti Vale, aquí estaba ya el boss, ¿no? Bueno, tampoco No, ahora viene una oleada de muchos Sí Que aquí vamos a poder pillar Un poco Vamos a esperar a que sea 10 segundos o 20 Para que tenga el ulti O sea, no voy a bajar sin ulti Espérate entonces que me voy a... Claro, al venir este Me voy a poner el lanzamisiles de fuego Porque contra el boss, ¿sabes? No, no, no Pero... ¿Cuál tenías? ¿Tenías de Void? Ahora hace falta Void Void tengo yo en el Franco Voy y llevo siempre Llevo el Franco Era la metralladora pesada Que es eléctrica Vale La voy a cambiar Porque a ese boss A la hidra esa Le meto mucho con el lanzamisiles No, 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 está claro Hay que reventarle con el fuego O sea... El fuego mete muchísimo Que, a ver Yo no bajaría hasta tener el ulti Pero... Podemos aquí si quieres bajar Vale Espera, me voy a pegar un chute de... De munición de la tocha Porque ahora hace falta Void A ver Hay que matarlo rápido Porque si no lo matas rápido Sale el boss ¿Sabes lo que te digo? En cuanto a matarlo Vamos a darle a bajar Izquierda, vamos a izquierda Vamos a izquierda Pero están ya los adds Sí, están ya Son gordos todos Vamos a la izquierda Hay que matarlo lo más rápido posible Le tiramos con todo Si tienes ulti, tíraselo A los adds Porque si tardamos mucho Vale, pero hay que quitarles el Void Sí, sí Yo se lo quito Vale Aquí hay uno Ya está quitado el Void, eh Con todo, eh Si muere uno... Si muere un tío No pasa nada Se nos está juntando por los lados, eh Ese ha muerto Vale, vale ¿Dónde está el otro? El de detrás tenemos Hostias, hostias, hostias Vale Vienen todos, eh Uno está sin escudo ahí, eh Estoy corriendo la icaperra, ¿sabes? A ver Voy a tirar ulti Venga, bien, bien ¿Dónde está el otro? Queda uno Este no es... No es amarillo Vale ¿Queda uno? No, vale Quedaos ahí Yo voy a poder ir aquí En la esta Aquí no me debería andar Eh... Si me puedes... Puedes mirar en plano Quédate conmigo si quieres Yo me voy al otro lado Sí, debiéramos estar juntos Cuidado ahí que ahí sale el adds Yo me voy a ir Pero aquí atrás A tu lado, pero aquí En este sitio Hay que estar atentos con los adds, eh Sí, por eso me venía aquí Pero en cuanto se haga Liarme a granadazos aquí con ellos Este sitio es bastante bueno Porque no te dan No como aquí, ¿no? Que me están reventando Venga, venga Hay que darle con el fuego Al full, eh Hay que estar atento al minimapa ¿Tú tienes lo del minimapa? Que puedes perderlo, ¿no? En cuanto se me nuble ya Adds, adds, adds Vale, vale Ven aquí, ven aquí Todos juntos aquí, eh Todos juntos Juntos, juntos, juntos Me han matado Me he cargado un par de ellos Pero vaya Vale Por eso te digo que quizás En esa zona A mí me matan mucho Sí, sí, sí No te da tiempo a lo mejor No, es que han salido todos De golpe y claro Voy, eh Bueno, va, va, este Vale, vale Viene este La granada lo revienta Voy a empezar a misilazo Vale El tema es que los salen Cada muy poquito, eh ¿Ah, sí? Sí O sea, que cada vez salen Más rápido Mira, mira Es que mira como está bajando, eh Con el... Dale, dale Vale, mira Si tiras el ulti Lo reventaba Pero claro El tema es juntarse Cuando eso Todos Porque luego Se tienen por la izquierda Y por la derecha Voy a esperar a que se le vaya el S ¡Ah! Otra vez ¡Vente, vente, vente, vente! No sé si me da tiempo, eh Ahí Me matan Y el otro creo que también ha muerto Lo lleváis claro Entonces No, pero date una vuelta Vete Vete dándote una vuelta Que te van a perseguir Y los dejas atrás Bueno, mientras Mira Cae por los dos lados, loco Eh, venga, recea Espera, espera, espera Todavía no voy a matar Ahora Voy a intentarlo Pero está chungo, eh Vale Vale Corre, 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 corre No ¿Ves? No, es que no se puede hacer así O sea, hay que estar juntos Cuando salen los AD Porque El que esté lejos Le van a matar Pues esto es Ocaso, chicos ¿Qué os parece? Está guay, eh Pero el boss caía rápido, ¿no? A ver, el boss, sí Pero si el tema es que los AD Salen y salen por los dos lados Por eso Cuando yo me lo hice Con el titán en medio y tal Pero si no, igualmente Si estamos todos juntos Los reventamos Pero tenemos que estar en pelota En el momento en que salgan los AD ¿Sabes? Dale otra vez Ahí voy Elegir destino Porque me sale Hijo de puta Es que son los cabrones, macho El problema es ese Que si son los AD El boss no te va a matar O sea, el boss no te mata Porque Quiere decir Ya nada, que te pego un par de estos Te escondes Son los AD Lo que podemos hacer también Yo me guardaría La munición tocha, ¿sabes? Para esos, a lo mejor Y ultis y todo El ulti a los bichos, ¿sabes? Si, el boss va a caer Si, no es cuestión Si, ya, ya Voy a decir Que caigan los gatos Una máquina que devora mundos Y transforma a Venus En otro eslabón De su cadena intergaláctica Este nexo debe ser detenido Y la mente que lo controla Destruida Desde aquí puedo darle a uno ya Para que venga Vale, no hay que empujar a muchos, ¿eh? Que si no Vale, ya viene Ojo, ¿eh? Granada, para los dos Dos fuera Dos fuera, dos fuera Sí, tres Que me he cargado otro de arriba también ¿Ah, sí? Vale, bien, bien He pillado mucho de los dos Cuidado, cuidado, cuidado Por el otro lado Vale, voy ¡Buf! Me mataron Nos han pillado por el lado Que yo no... Hay muchos aquí, ¿eh? Demasiado A eso le he cargado al pequeño Echaros para atrás Echaros para atrás No os arriesguéis Titearlos poco a poco Tranquilamente Que el boss no sale De momento Pero luego A ver Bueno, hasta que no los matéis El boss no sale No, no, no Sí, aquí sí Por eso te digo Hay uno ahí a mi lado Tenés mucho cuidado Que te pueden matar, ¿eh? No se te ocurra Ahora, ahora Bueno Venga, nos lo cargamos tú y yo Este Venga, llevo el franco Venga, venga Está aquí sin el juego Venga, bien Por eso te digo Aquí hay que darse prisa Porque se juntan El boss con los haz Este nos está quiteando Bien Sí ¿Dónde está? El nexo Se está abriendo ¿Los ha matado? ¿Los han matado? No tengo ni idea Dios, 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 Dios Ya me está disparando El hijo puta Ahí, ¿estás en la roca? Sí Vale, ahí Si tú te vas moviendo tal Yo te voy a dar Un poquito, ¿eh? Nos guardamos ulti Y la chicha para los haz, ¿no? ¿O qué? Sí Vale Los haz han salido ya Y me van a reventar Míralo, tío Joder Si es que salen muy pronto, tío Pero ahí sale naz, ¿eh? Encima mía Es que aquí no voy a poder ir Ahora porque no hay haz En este lado No, no, no Yo tengo en ese tío Mejor Cuidado que por la espalda Tienes más haz, ¿eh? Que los está puleando Yo creo que ya no tengo haz Tienes ese, ese y ya está Sí, ya no hay más Vale Yo me tengo que quitar de aquí Vale Vente arriba Espera, espera, espera Sergio, Sergio, campeón Bueno, el tema es Venga, vamos arriba Todos juntos Si es que el tema es estar en pelota Sí, sí, sí Ya está, nos quedamos aquí No pasa nada Vamos, es que me han salido Va a ir un poquito más despacio Pero no pasa nada Sí, el tema es matarle, loco A mí lo que me raya Es que el otro se quede solo Y le maten Y entonces estamos fuera Hay que estar El tema es mirar el minimapa Cada dos por tres Porque si no Mira, mira, es que está a mitad de vida Es aguantar dos soleadas Y no lo hacemos, loco ¡Ach, ach, ach, ach! Han salido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Venga, entre los dos no lo hacemos Vente para acá Saco el pistolón Venga, venga, bien, bien, bien Y luego nos centramos en el otro lado ¿eh? Venga, tío Te reanimo, te reanimo Corre, corre, corre Tengo también por detrás Detrás, detrás, detrás Que ahora he salido por detrás, ¿eh? Vale, no hay más, ¿no? ¿O sí? Sí, puede que haya Pero el otro lado Sí, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás ¡Sarpía! Venga, bien, bien, bien Yo tengo munición de la verde Me voy a chutar Ahí abajo Abajo, ahí Los mato Me han matado, loco No me he dado cuenta Corre Estaba Corre, revive Han vuelto a salir, ¿no? Ya está, ahora sí Ya, ya me ibas Coño, justo estaba con la munición Pensaba que ya no había más Madera, se me ha ido Venga, venga A full Una oleada más Y lo hacemos, ¿eh? Si aguantamos una oleada más No lo hacemos Pero hay que aguantarla ¡Eh! ¡Ha salido, Hatch! Cuidado, ¿eh? Y también por el otro lado Hay que limber esto lo rápido posible Lo máximo Hay muchísimos, ¿eh? Sí ¿Dónde he salido, loco? Bueno, mejor Al medio Aquí, aquí, aquí Se han teletransportado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Igual palmo A ver si puedo cargar Vamos, vamos, vamos El que palma soy yo ¿Te han matado aquí? Sí, estoy en la rampa Vale, vale Pero espera, ¿eh? Pero ojo que hay enemigos, ¿eh? Hostia, si hay un montón, loco Sí, no, no Vete para atrás, vete para atrás Que van a ir todos a porquí Si te acercas No sé si puedo Vete para atrás, vete para atrás Olvídate de mí Madre mía, loco, no Escudo Si das la vuelta como lo estás dando Me puedes recear perfectamente Vale Porque tienes que dar la vuelta Vale, vale, vale Porque no hay ni un bicho, tío Ni uno Pero yo estoy ahora Igual palmo, igual palmo No Uy, Dios mío, loco Corre, corre, corre Corre hacia mí Pero por el otro lado Madre mía, me han matado Hostia, te han matado Es que... No, el te haré el culo Espérate que va este Va a intentarlo Venga, 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 venga Vamos Venga, vamos Y corre, corre Vete de ahí Sal de ahí Sigue corriendo Sigue corriendo Hasta mí Hay mazo aquí, eh Ya, ya los veo Yo creo que te da tiempo, eh Venga Venga Vamos, vamos, vamos Hay mazo aquí, loco Ay, Dios mío Yo me estoy yendo, eh Es un francotirador ese, eh Es un francotirador Corre, corre, corre Madre mía Madre mía, no vamos a poder con esto, eh Habrá que centrarse en el boss, a lo mejor Puede ser Dios Receame, loco Hay que pegarle al boss, eh Ahora Venga, venga, es que así, así Todos juntos en pelota, en pelota Hay que centrarse en boss, eh Lo que se pueda Me mataron Está a poco, eh ¿Te han matado a ti? Me mataron Sí Piedra vuestra Tú tienes ulti todavía, ¿verdad? Lo tengo, lo tengo, eh Voy a meterle un misilazo al boss Misilazo al boss Detrás, detrás ¿Me receas o tiro ulti? Voy, voy, voy No, 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 no No tires ulti Vamos, mira Tiro ulti Y receame Voy a tirar granadas a full al boss, eh Que yo creo que cae, loco Si se las tiro todas Si se las tiro todas, le mato, eh Le mato, le mato Muere, muere ya Muere ya Vamos, vamos, vamos Ha muerto Yo también he muerto, eh Venga, venga Ha muerto el boss, ¿no? Sí Uff Joder Es chungo de cojones, loco Es ocaso, tío Lo más chungo que hay ahora mismo Madre mía 15 chapas 500 de reputación Venga 15 chapas, te han dado 15 chapas de vanguardia Y 500 de reputación Madre mía Venga, a ver si te cae algo, loco No, amarillo no Porque te sale antes de Qué pasada, eh Madre mía, eh Es que el tema es ese, o sea Había que hacerle de peso algo Porque se empiezan a stackear los adds Que es que no es como el otro Que aquí le suda los cojones Si no había, o sea Hemos tenido suerte que un grupo de adds Se han parado abajo y no han subido Sí, sí, sí Pero no lo han marcado, loco Pues cojones Madre mía, locura No lo han marcado de pelotas Fua ¡Toma! ¡Mira! Pursillo frangotirador Y al tío este que le han dado Simbionte Acriflago ¿Eso qué es, tío? Mira, el arma adicional La del este, tú La que tú quieres ¿Esta es la que yo quiero cuál? El casco es el que tú quieres Ese es el casco El arma durada Tiene un disparo adicional Por cada uso Hostia puta Qué suerte tiene el tío este Eso es Dios Ese casco Eso es Dios Pero tú este Mira tu Sus víctimas entran en combustión De forma espontánea Y causan daño A quienes están cerca Al fallar un disparo Puede que la munición Vuelva al cargador Joder Es francotirador Sí, sí, sí Y de fuego Mira el alcance que tiene A full Está lleno Es buena Cambia estos componentes Si uso provoca daño letal Disipador térmico Cargador Operario ¿Qué pasa? Lea el arma Lea el arma Cambia estos componentes Disipador térmico Cargador Operario Está brutal Cambia el operario Joder Este le ha quedado el casco El over También Madre mía El puto caso Es que merece la pena Sufrir Es que claro que merece A mí me tiraron El arma esta A ti la otra Sabes Es que es la hostia Ahora ya tiene esa arma guapa No la mierda esa que tenía Bueno que está ahí en papel La escopeta Sí La escopeta esa Y eso Sus víctimas entran en combustión De forma espondena Y causan daño a quien esté cerca Eso está muy guapo Ojo Y lo de fallar un disparo Que puede que la voluminación vuelva A ti te viene bien Si fallan mucho Claro Yo soy muy malo O sea No, pero joder El arma está muy bien Me mola Hostia chaval Qué guay Bien, bien, bien Pues ha estado muy guapo Ha estado muy bien Es que es eso ¿Sabes? Merece la pena Es mirar lo que te cae, gente Es eso Y a ver No siempre hay amarillos Aquí ha sido Que ha flipado O sea A mí me cayó un amarillo Y a esto les ha caído amarillo A los dos Es algo también un poco excepcional ¿No? Pero como estamos grabando Yo creo que Bungie ha dicho Bueno, pues Venga, va Para el canal de negro Va Que se vea Pero bueno Así que nada Ponte la, ponte la Que quiero disfaccionar un momentito Voy a poner Mira, para que la vea la gente Está brutal La rompehielos Esta es la rompecaras Coño, rompehielos Hostia, pero es que mira la La skin, tú Es preciosa, eh Está brutal Qué guapa que está Mayor alcance E impacto, loco Mayor alcance E impacto O sea, para que quiten mucho más ¡Lol! No se puede recargar Genera munición con el tiempo Esta es la que te dije yo La que te dije yo ¡Madre mía! Es esta Es esta Esta es Esta es, loco Mira, loximo, chico No se puede recargar Esta es el mejor frango tirado del juego ¡Hostia puta! Es el mejor frango tirado del juego Loco, que tú sabes las movidas Que puedo hacer con este franco Que sí, que sí La gente que con esto Se solea instances En plan algo sucio No, no O sea, es que nos podemos solear a El fagot El fagot se lo solean con este El gordo ¿Sabes? Desde arriba Me fligo Pum, 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 pum Despacito Es brutal O sea, no tiene munición Y se te va recargado un poco a poco Esta es la que te dije ¿Te acuerdas? Que es brutal Míralo Joder Esta la quiero yo también, loco Más adelante Bueno Ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien En lo mejor frango tirado del juego No sabía que era esta La que no se podía agarrar Pues esta es Oh, pero tocha, tocha Esta, eh Sí, está muy bien No, no, no Es brutal Pues nada, gente Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado el vídeo Dale ahí un par de likes Por cada Un wipe Por cada wipe No, pero ha estado muy bien Es lo que hay Es difícil A ver Las cosas como son O sea, no las hemos hecho Y no lo esperábamos, eh Os lo decimos ya No, esperábamos hacernos No, porque A ver Estábamos hablando antes de la grabación Diciendo ¿Tú crees que la haremos? Yo creo que no Ni de coña, eh Necro y tal Y la hemos conseguido hacer Y con mucha suerte al final Porque la que se ha montado ahí Vaya a hacer inconscio Ha hecho la hostia Ha sido brutal A mí, sinceramente Los vídeos que he grabado De los que me ha gustado En plan de Sí ¿Sabes? Muy frenético Ha estado muy bien Y Sí, más que nada Porque nosotros también jugamos a veces con Pues son suscriptores también Que están al clan Por cierto Lo del clan lo voy a decir Aquí en la descripción No lo dejo Para el que quiera entrar Porque lo dije por Twitter Pero no lo dije en YouTube Y intentaremos montar cosas Vamos a empezar a utilizar los foros Etcétera Para montar cosas entre nosotros Y bueno, pues Nosotros jugamos con gente Con este chaval Hemos jugado O sea, alguna vez y tal Pero aquí con un titán Gente, o sea Si lo queréis hacer y tal Hay gente Vamos a ver No os voy a engañar Hay gente que lo hace Lo medio buguea Arriba, tal Nosotros no queríamos hacer eso Queríamos traerlo en plan Como son las cosas, ¿sabes? Claro O sea, en plan Que sí, que siempre se pueden buscar las vueltas Pero a lo que voy En lo de los ads Si estáis los tres juntos Si hay un titán defensor Y tira la pompa Es un paseo Porque Sales Te pegan un poquito Me explico, ¿no? Estás dentro y lo haces bien Y con Te lo guardas para sus últimas soleadas Y lo haces bien Pero bueno Un mago, recear El hunter Es que todas las clases tienen algo O sea El hunter con lo de los tres tiros Son tres tíos muertos O sea, el que le tira Hace pum, pum, pum Sí, además puedes atravesar Con el arma O sea, puedes matar a más de tres Que realmente O sea, todas las clases ¿Sabes? Intentar un poco de variedad Hombre Si vas con tres hechiceros Pues a lo mejor Si os recéis entre todos Pero intentad venir Con 27 o 28 27 o 28 Porque si no lo caso Es imposible Si venís con 26 Si venís con 26 Vuestros compañeros Tienen que ser tochos Yo la primera vez que lo hice Fue en 26 Mira, mira, yo soy 27 Que solamente es un nivel Y mira como se nota Que soy Estoy todo el rato muerto ¿Sabes? Pero es que tenés Esos son dos hostias Lo que te matan Bueno gente Lo dicho Esperemos que os haya gustado A mí ha sido Un capítulo muy guapo Un poquito más Venga, chao Nos vemos gente